Hola chicos, en el video de hoy veremos cómo rellenar los cartuchos de tinta en modelos de impresora Epson, así que comencemos. Lo primero que haremos será desmontar el sistema de tanques de tinta que se encuentra al costado de nuestra impresora. Lo vamos a poner de esta forma. Luego vamos a ir destapando cada tanque, terminando por el color azul. Posteriormente vamos a tomar la botella que previamente hayamos comprado y le vamos a sacar el sello que tiene cada botella. Lo hacemos con cuidado con el objetivo de que la tinta no se nos vaya a derramar en alguna parte. Luego procedemos a poner la tapa. Y vamos a partir por rellenar primero el color negro del tanque de tinta. Una vez completo, vamos a proceder por llenar el color amarillo. Lo hacemos con cuidado. Luego cambiamos y nos vamos por el color rojo, así. Y terminamos por el color azul. Muy bien, una vez llenos, vamos a poner las tapitas que tiene cada tanque. Cercioramos que queden bien seguras. Subimos la tapa y procedemos a anclar nuevamente el sistema de tanques en nuestra impresora. Cercioramos que haya quedado todo bien. Y también vemos el nivel de tinta que haya quedado lo más lleno posible. Ahora buscamos una fuente de poder y conectamos y prendemos nuestra impresora. Apretamos el botón. Y esperamos un poco hasta que la impresora se termine el proceso. Esperamos un poco. Y de acuerdo a lo que indica el fabricante, tenemos que presionar este botón rojo durante 3 segundos. Este botón nos permitirá que la impresora cargue toda la tinta que previamente habíamos colocado en la impresora. Esperamos un par de minutos y cargamos papel a la impresora. Lo ponemos en la bandeja y ajustamos el papel con esta palanca que está por acá. Muy bien. Una vez realizado este proceso, vamos a buscar algún documento para hacer una prueba de color. Para esto, nos vamos a las propiedades de la impresora. Las cuales están por acá. Presionando opciones, propiedades. Luego nos vamos a mantenimiento. Y presionamos test de inyectores. Presionamos imprimir. Y aquí tenemos que verificar que los colores hayan salido todos en una línea. Si en algún caso, los colores no aparecen de una forma correlativa o saltados, quiere decir que necesitas hacer una limpieza de cabezal. Si está todo ok, procedes a imprimir tu imagen. Y a verificar que los colores hayan salido de la forma correcta. Y como ven, es un proceso muy sencillo. Del cual te permite, una vez que se hayan acabado los colores de tu impresora, volverlos a llenar. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Y como siempre, los dejo invitados a que se suscriban a mi canal. No.